A muchos de vosotros os encanta compartir vuestra vida. Publicáis un tuit cuando estáis cenando con los amigos, subís a Facebook la fotografía de la boda en la que os estáis aburriendo o enviáis una foto a los colegas del concierto en el que estáis votando en ese momento. Es cada vez más frecuente compartir nuestros mejores o peores momentos y, por supuesto, ser también testigos de los de los demás. Mercat es una aplicación destinada precisamente a eso, a retransmitir lo que estamos haciendo en un momento determinado o ver lo que otros hacen. Puede ser informativa si se trata de eventos, simplemente divertida gracias al ingenio de algunos usuarios y en muchas ocasiones verdaderamente sorprendente. Vamos a ver cómo funciona. Para disfrutar de Mercat, ya sea como espectador o como emisor, debemos empezar por loggearnos con nuestra cuenta de Twitter. Instantes después aparecerá en pantalla una selección de usuarios que están emitiendo en vivo en ese momento y, más abajo, las emisiones programadas para las próximas horas. Cada emisión indica el número de usuarios conectados, el lugar desde el que se está emitiendo y una o dos frases puestas por el propio autor para definir el contenido. Seleccionamos uno de los usuarios y entramos directamente en su emisión como espectadores. En la parte superior de la pantalla veremos el nombre del usuario, una opción de follow por si quieres seguirlo en Twitter y, un poco más abajo, verás los iconos de todos los usuarios que están conectados. En la parte inferior de la pantalla se van mostrando en tiempo real los comentarios de los espectadores junto a una serie de iconos para compartir, marcar como favorito o para volver al menú de inicio. Pulsando sobre el icono en la parte inferior izquierda de la pantalla con el bocadillo, podrás introducir tu propio comentario. Si al principio no tienes claro a quién seguir o qué emisiones serán las más interesantes, porque ya te advertimos hay mucho chalado retransmitiéndose a sí mismo comiendo palomitas durante 20 minutos, pulsa en el botón superior de la derecha. Te llevará a Leatherboard, un ranking de los usuarios con una mayor puntuación. Iniciar tu propia emisión es tan sencillo y rápido como pulsar el botón de stream y mover la cámara. Eso sí, mejor busca algo más interesante para emitir que las imágenes que te estamos mostrando. Si en lugar de emitir en directo prefieres agendar y anunciar una emisión en las próximas horas o días, pulsa el botón Schedule. Pon un nombre a tu evento y establece una fecha y hora para que tu emisión quede agendada. Mercat es como un gran mercadillo y como tal debes disfrutarlo. Hay de todo. Busca y encontrarás emisiones tan interesantes como eventos musicales o presentaciones, entrevistas y contenido de calidad, todo junto a los inevitables vídeos de adolescentes mostrando cómo es su cuarto o por dónde circula el autobús que les lleva hasta su casa. Busca, explora, apúntate las cuentas y emisiones que valen la pena o muestra al mundo todo lo que acontece a tu alrededor. Diviértete con Mercat. 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 Mercat.